Don Fermín ¿Cómo trabajaste? Felicito Ahí está, envío Paraguay Envía cualquier cosa al Paraguay Sobre todo ahora, buena onda Y espíritu positivo Para tener chance de ganar medallas Y que todo el Paraguay tiene que estar En la misma sintonía Como envío Paraguay aquí desde Molén de Vallés Barcelona ¿Cómo llegó la mercadería, señora Liz? En perfecto estado Bueno Limpia, bella, mezcla de diosa y pantera Doncella desnuda que habita el Guaira Yeah, pero tosí No se pausa No se pausa Gracias.